Evítame la pena por favor Evítame la pena de ser yo El que diga que esto se ha terminado Bien sabes que fue tuya la traición Pero puedes decirles lo contrario Con gusto yo te concedo el honor Aunque le den tu orgullo y vanidad Evítame la pena por favor Lo que quiero es no verte nunca más No voy a desgastarme hablando mal Nada voy a ganar con ofenderte Tu di que siempre fuiste muy formal Y yo no fui capaz de comprenderte Y diles que el culpable he sido yo Que actuaba con exceso y era un macho Y di que me dejaste por traidor Que entre lo peor de todos soy el peor O di que me dejaste por borracho No voy a desgastarme hablando mal Nada voy a ganar con ofenderte No voy a ganar con ofenderte No voy a ganar con ofenderte No di que siempre fuiste muy formal Y yo no fui capaz de comprenderte Y diles que el culpable he sido yo Que actuaba con exceso y era un macho Y di que me dejaste por traidor Que entre lo peor de todos soy el peor O di que me dejaste por borracho Y evítame la pena por favor